Hey, hablando claro, tengo un problema Es que rápido me enchulo de las nenas Si me hablan lindo yo me caso sin dilema Y me las como a desayuno en marcha y cena Me gustan tic, quitan mi bikini Modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita con Savini Hey, morenita con risito de Kishimi Baby, esto no es un flex Pero si tú quieres te costeo, no es solo el sex Baby, I'm a gentleman, yo te quito el dress Sé que en el DM debes tener par de requests Si quieres hacerme un quickie, luego dices thank you next Thank you, thank you, thank you, bro Hey, me veo lisa, rompe la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa Hey, a Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Me gustan tic, quitan mi bikini Uh, modelitos que no quepan en la mini Hey, pelirroja con pesquita con Savini Hey, morenita con risito de Kishimi Las baby locas conmigo, ustedes son testigos Si vienen conmigo, pues les doy en colectivo Pidan lo que quieran, que el dinero en efectivo Con todas estas prendas las pone bellaca el brillo Si quieres jugar, baby, te puedo entretener Sabes que yo me presto y que me la quiero comer Dura, dura como piedra, blanquita papel Quiere que le des tijera en el cuarto del hotel Yo quiero con Camila, con su hermana Yo le doy a las dos y nunca hay drama Yo le doy a las dos y no uso trama Yo le doy y nunca hay sonograma Muévelo lisa, rompen la Patricia Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Muévelo lisa, rompen la Patricia A Alejandra es fina como Mona Lisa A Daniela le gusta fumar sin prisa A Valeria no la pillan si la avisa Y quieres dime, a ver, tú estás yo también Subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin freno Te gusta pescarte a dueñas de lo ajeno En mi cama se instala y amanecemos Como me hablas, me desespero Chiquitando, 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 chiquitando Chiquitando, chiquitando, chiquitando He, hey, let's baby when we go brr Eyo Mauro, I'll be like what the fuck Que lo, call it, call it, wait Gracias por ver el video.